¿Hasta hoy? ¿De 45 años, 7 años? ¿Hasta 7? ¿Pero con descansos? ¿Cómo? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la tuve la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entrometría entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. Entrometría entre las piedras y el bañador. ¡A, no, mate, mira dónde llega el agua! ¡Eso, wondered! ¡Eso! Llegaba el agua tan restaurante. Había subido la marea. ¡Eso! Espíritu. Hay que hacer, hay que hacer para ahora con los dos años del charming. ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla!